En esta reseña vamos a hablar del LG Optimus L4X, el cual gracias a su función Get Smooth es como tener dos celulares en un mismo equipo. ¿Qué tal? Mi nombre es Carlos Peña y en este video toca hablar de uno de los últimos integrantes que se unieron a la familia de LG Optimus L de la segunda generación y que por sus características y como su nombre lo indican, se encuentra entre el L3X y el L7X. Como podemos ver, encontramos el mismo diseño que en el resto de la segunda generación de Optimus L. Se trata de una carcasa trasera azul marino, la cual es removible, y si la retiramos podremos encontrar debajo la batería, la ranura para microSD, así como una ranura para SIM. Esto puede resultar una desventaja para las personas que ya están utilizando en su teléfono una microSIM, ya que esto implica tener que volver a un centro de atención a clientes para poder hacer el cambio de línea nuevamente a una tarjeta de tamaño normal. Y en la parte frontal podemos ver que no cuenta con cámara delantera, sin embargo, el diseño se rescata porque los botones de configuración son touch y en medio se encuentra un LED de notificaciones inteligente. Este sirve para iluminarse de colores distintos de acuerdo a la notificación que hayas recibido o si estás cargando tu teléfono. Su peso y medidas lo hacen ideal para poderlo manipular con mucha facilidad con una sola mano y esto nos va a ayudar a tener acceso rápido a alguna de las funciones del teléfono como la de Quick Memo, a la cual podemos acceder rápidamente gracias a uno de los botones que se encuentra en los laterales del equipo. Esta aplicación la verdad funciona muy bien en otros modelos de la misma marca con pantallas más grandes, sin embargo, en este caso las posibilidades son algo limitadas ya que la pantalla mide apenas 3.8 pulgadas. Y en cuanto a la resolución, la calidad es estándar, sin embargo, esta calidad de reproducción mejora gracias a la integración de la tecnología IPS. Corre con la versión 4.1 de Android, lo cual lo convierte en una muy buena opción para las personas que están buscando un equipo de precio accesible y al mismo tiempo poder tener acceso a todas las posibilidades que ofrece Google en un teléfono inteligente. En cuanto a la velocidad, corre con un procesador de un solo núcleo Snapdragon de 1 GHz de velocidad y 512 MB en memoria RAM. Por lo tanto, no es el teléfono más veloz, sin embargo, cambiar de una aplicación a otra no representa mayor inconveniente. Sin embargo, si estás utilizando aplicaciones demandantes, lo que te recomiendo es cerrar todos los programas que no estés utilizando al momento y esto mejorará su desempeño. En cuanto a la interfaz de usuario, encontramos una aplicación que destaca por encima de las que ya conociamos con anterioridad por parte de la marca, como la de Quick Memo, Cheese Shutter y Safety Care. Esta se llama Guest Mode y sirve para crear un perfil alternativo para que puedas seleccionar solamente las aplicaciones a las que quieras que otras personas tengan acceso. De manera que si le prestas tu teléfono a un niño, a un amigo o a un familiar, no podrá tener acceso al resto de tu información. En cuanto a conectividad, nos queda de ver un poco ya que además de Wi-Fi, solamente nos ofrece Bluetooth para poder realizar intercambio de información entre distintos dispositivos. Y en la parte multimedia, cuenta con una cámara trasera de 3 megapíxeles con flash LED que también graba video en calidad DGA. Por lo cual, tenemos como resultado uno de los teléfonos con resolución más baja. Sin embargo, como puedes ver en estas fotografías que tomé, la nitidez no es tan mala, sobre todo para cuestiones de compartir contenido en redes sociales o utilizarla como cámara fotográfica para cuando estás con tus amigos o familia. Y para almacenar toda esta información, el teléfono cuenta con 4 GB de memoria interna con capacidad de expansión de hasta 32 GB a través de la microSD. El desempeño de la batería no lo calificaría como destacable, sobre todo si eres del tipo de usuario que se la pasa utilizando el teléfono para el internet, las aplicaciones y la cámara fotográfica, ya que en este caso el teléfono solamente dura entre 5 o 6 horas. Sin embargo, si utilizas el modo de ahorro de energía y lo personalizas, una misma carga te puede durar entre 9 y 10 horas. Así que, en resumen, este LG Optimus L4X es ideal para las personas que están buscando un equipo de diseño compacto con acceso a las aplicaciones más populares, así como con una buena cámara y buena capacidad de almacenamiento principalmente. Mi nombre es Carlos Peña y si quieres más información sobre tecnología, visita paréntesis.com ¡Gracias!